Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 3 de septiembre del 2019 y os voy a enseñar la nueva versión de iZ Studio, la 0.5 de desarrollo, que ya nos permite editar los módulos. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Carlos Venegas, que ha sido el que ha implementado estas nuevas características de iZ Studio, que la verdad es que hacen que ahora podamos hacer proyectos muchísimo más complejos. Muchísimas gracias Carlos, es una pasada lo que has hecho. También dar las gracias a Jesús Arroyo porque iZ Studio es una herramienta súper importante y es fundamental para poder acercar la electrónica digital práctica a las personas. Y por supuesto, iZ Studio y en lo que se fundamenta iZ Studio es en las FPGAs libres y en todas las increíbles herramientas que ha desarrollado Clifford Wolf y toda la comunidad de FPGAs libres. Es un trabajo que está detrás de iZ Studio pero que no se ve, pero que es gracias a ellos por lo que podemos tener estas herramientas libres para todos los públicos. Vamos a empezar a ver estas nuevas mejoras. Voy a empezar por un ejemplo que ya tengo aquí hecho. Esto ya lo conocéis de los tutoriales. Es un bloque que es una sirena luminosa que cuando recibe la señal del pulsador, los LEDs se ponen a parpadear. Entonces, aquí tengo el circuito como siempre, le damos aquí al CTRL U, lo sintetizamos, lo cargamos en nuestra placa y ahora empieza a funcionar. Inicialmente ya ha terminado, inicialmente no hace nada, pero cuando apretamos el pulsador, pues se pone la baliza a una frecuencia determinada, pues se pone ahí a parpadear los LEDs. Bueno, esto ya lo conocíamos. Voy a quitar la cámara de momento. Si nos metemos dentro del módulo este de la baliza, pues esto es lo mismo que teníamos en ese estudio normal. Nos aparece cómo está hecho el diseño, un corazón de 2 Hz con unas puertas AND y una puerta NOT, pero este es un diseño que no podemos editar. Si queremos volver a nuestro diseño top, al original, le damos aquí a volver y volvemos aquí a nuestro diseño. Pero ahora, si os fijáis, tenemos aquí un candado, un icono nuevo, que si le damos, entramos ya en modo edición. Y aquí ya podemos editar nuestro módulo y podemos modificarlo. Exactamente igual que si estuviésemos trabajando en nuestro diseño top, en el diseño principal. La única cosa es que aquí, esto de aquí realmente no son pines que salgan al exterior. Estos son pines que van a la propia FPGA. Entonces, desde aquí no podemos sintetizar nuestros diseños ni podemos cargarlos en la FPGA. Por eso estos pines son verdes. Pero sí podemos editarlos. Podemos modificar cualquier cosa de nuestro diseño. Podemos, por ejemplo, modificar esto de aquí. Voy a ponerlo aquí. Voy a decirle modificado. Lo cerramos. Y una vez que hemos terminado nuestras modificaciones, cerramos el candado y esto nos lleva otra vez a nuestro diseño original. Y ahora aquí dice, bueno, no sé yo si esto se ha modificado o no. Pero si le damos a editar, vemos que efectivamente está aquí modificado y que lo hemos cambiado. Por supuesto, si le damos aquí a cargarlo, no hemos hecho ningún cambio, va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Pero para que veáis que está todo funcionando bien, veis, aquí está mi baliza parpadeando los LEDs. Bueno, vamos a cambiar alguna cosilla más. Nos metemos dentro. Le damos aquí a editar. Imaginaos ahora que esto tiene una frecuencia fija de 2 Hz. Pues imaginaos que queremos meterle una frecuencia distinta. Una de 4 Hz. Bueno, pues simplemente nos iríamos aquí al bombeo. Le podríamos meter un corazón fijo, por ejemplo, de 4 Hz. Lo metemos aquí. Salimos aquí al top. Lo cargamos. Lo sintetizamos. Y lo vamos a probar. Se está cargando el nuevo circuito. Ahora le damos aquí. Y veis que ahora va más rápido. Porque ahora va a 4 Hz. Se ha modificado nuestro bloque dentro. Vamos a hacer alguna modificacióncilla más. Por ejemplo, imaginaos que dices, no, yo es que estoy la baliza, la tengo que ajustar. Y para ahorrarme pasos en la edición, pues lo que voy a hacer es que le voy a meter un corazón paramétrico. Y cuando tenga ya la frecuencia que a mí me gusta, ya lo dejo fijo. Pues vamos a meterle un corazón, por ejemplo, de los Hz que sean, pero son paramétricos. Vamos a meterle aquí, por ejemplo, por defecto que sea de 2 Hz. Pero lo podemos modificar. Perdonad, esto es el nombre. Esto sería el parámetro. Voy a poner aquí los Hz. Esto es el nombre del parámetro. Y por defecto que tenga 2 Hz. Ahora, como hemos metido un parámetro nuevo, vemos que se me ha modificado el bloque y me aparece aquí el nuevo parámetro Hz. Si ahora nosotros le metemos aquí la constante, vamos a meterle una constante para que la frecuencia sea de 10 Hz. No sé cómo se va a ver esto en la cámara, pero bueno, vamos a modificarla. Vamos a sintetizar, lo cargamos, lo ponemos la cámara para verlo. Se está cargando, ya está cargado y le damos, veis, ahora aquí en la cámara no se ve el parpadeo, pero yo al natural sí que veo que va efectivamente a 10 Hz. Dices, bueno, ahora me gusta, me gusta esta frecuencia y este módulo, pues para que mi diseño sea todo más sencillo, pues no quiero que tenga el parámetro. Y dices, bueno, pues yo este parámetro ahora, como es un módulo editable, pues yo lo que puedo hacer es que lo puedo dejar, ay, perdonad, aquí no, esto no quiero, quiero modificar este parámetro, quiero que sea un parámetro local, de manera que se quede aquí fijado a 2 Hz, en cualquier momento lo voy a poder editar, pero de entrada lo voy a dejar aquí, voy a eliminar esto, este parámetro fuera. Veis que ahora ya mi entrada ya no tiene el parámetro porque lo hemos eliminado, pero esto sigue funcionando ahora a la frecuencia que teníamos antes, de 10 Hz, que la cámara no se ve, pero que al natural sí que lo vemos, vamos a comprobarlo, que todo sigue bien, ya se ha cargado, ay, perdonad, que lo he cambiado ahora, lo he dejado en 2 Hz dentro, veis, y ahora aquí ya se ve. Bueno, pues esto es lo que podemos hacer con la edición de módulos, también, además de cambiar cualquiera de estas cosas, también podemos cambiar los módulos que estén aquí dentro, entonces, bueno, vamos a ir por partes, vamos a editar, cuando estamos en el modo edición, solo podemos editar lo que tenemos aquí, es decir, si nos queremos meter dentro, aquí no podemos meternos porque solo nos deja editar lo que tenemos aquí. En este nivel sí que podemos cambiarle, por ejemplo, pues el nombre, dice, vamos a cambiar la descripción, esto es una baliza modificada, y vamos a cambiarle, por ejemplo, también el icono, dices, bueno, pues quiero, voy a meterle un smiley, lo tengo aquí, este de aquí, esto sería el icono de este nivel, y la descripción de este nivel, si ahora cerramos y subimos al nivel superior, pues ahora vemos que ha cambiado el icono, y si le damos aquí la descripción, me dice, esto es una baliza modificada. Imaginaos que queremos irnos a un nivel más abajo, podemos hacerlo, lo que pasa que no en modo edición, si estamos en modo edición, solo editamos esto, pero no podemos meternos en niveles inferiores, tendríamos que salir de aquí, y siempre que estemos en el modo de solo lectura, sí que podemos profundizar a niveles inferiores, por ejemplo, este corazón de hercios, nos podríamos meter aquí dentro, esto no lo podemos modificar aquí, pero sí que podríamos darle aquí, y aquí ya sí que hacemos modificaciones. Este corazón está implementado en Verilog, ahí tendríamos que cambiar, de manera que yo ahora, veis, he cambiado esto, y me voy para atrás, y me puedo ir para atrás, aquí vamos viendo en qué nivel estamos, este es el nivel superior, estamos dentro de la baliza luminosa, y dentro de la baliza estamos en el corazón de hercios, y aquí lo podríamos modificar. Bueno, me voy al diseño principal. Más cosas. Bueno, esto, imaginaos que esto ha sido un bloque, un bloque mío de mis programas, que no está metido en ninguna colección ni nada. Es mentira, lo tengo en la colección Jedi, pero imaginaros que es uno que era vuestro. Bueno, ahora, dentro de la colección Jedi, o de la colección que viene por defecto en ese estudio, imaginaos ahora que queremos colocar puertas AND. Vamos aquí, vamos a colocar esta puerta AND, por aquí, vamos a colocar otra puerta AND más, combinacional, puertas, una puerta AND, veis que las he sacado directamente del menú, y ahora esta puerta de aquí la voy a copiar y pegar. Que esto, como os he contado otras veces, podemos ir desde al menú, copiar y pegar, me sale otra puerta AND, o podemos hacerlo, podemos darle, podemos utilizar los atajos de las teclas, que seleccionamos una y hacemos un CTRL-C, CTRL-V, y lo pegamos. Pues esto sería el atajo rápido. Bueno, pues la peculiaridad que tienen estas puertas AND, es que son la misma. Es la misma puerta AND, aunque tengamos distintos bloques copiados, pero en realidad es la misma puerta AND. Esto significa que si ahora modificamos una puerta AND, se van a modificar todas. Esto, por un lado, es una característica muy potente, pero por otro lado es muy peligrosa. Entonces, ahora tenemos que tener cuidado. Es muy potente porque si tenemos ahora un diseño con 100 puertas AND, si corregimos un error en una, se va a corregir en todas. O si añadimos documentación en una, se va a añadir en todas. Pero es muy peligroso porque tiene el efecto contrario. Que si tú modificas una, a lo mejor metes un error y se va a propagar a todas tus puertas AND. Entonces, cuidado. Vamos a ver cómo funciona esto. Nos metemos en esta puerta AND, o en otra cualquiera. Le damos a la edición y vamos a editarla. Por un lado, esto es código Verilog. Aquí simplemente voy a meter los comentarios, para que veáis que esto lo hemos modificado. Y voy a meter cambios en los nombres de las patas. Pues mira, la puerta AND, por defecto, hacia afuera, no le habíamos dado nombres a los pines. Vamos a llamarlas ahora A, A mayúscula. Este lo vamos a llamar B. Y este lo vamos a llamar C. Y ahora salimos. Fijaos lo que ha ocurrido. Se ha modificado en todas las AND. Pero no en todas las AND de este nivel. En todas las AND de mi diseño. Si yo ahora me meto aquí dentro, estas AND también se han modificado. Todas las puertas AND que tengamos en este diseño se habrán modificado. Ojo, la colección está guardada en disco. La colección no se ha modificado. Solo las puertas AND que coloquemos en este diseño. Si ahora colocamos otra puerta AND, se va a colocar la modificada. Aquí hay un pequeño error que ahora se lo comentaré a Carlos. Que aquí no me sale la AND modificada. Pero en realidad esta AND sí que está modificada. Se tiene que refrescar. Si nos metemos ahora en cualquier otra AND y volvemos, ya se refresca adecuadamente. Pero lo importante es que esta AND que hemos colocado directamente desde la colección, también está modificada. Pero está modificada solo en este diseño. En la memoria de este diseño. Por supuesto, esto lo podemos guardar en un fichero. Y al cargarlo, este diseño, las puertas AND están modificadas. Pero si nosotros creamos un diseño nuevo. Y metemos una puerta AND de la colección Jedi. Recordad que esta colección está en el archivo. Y eso no lo hemos guardado en el archivo. No hemos modificado nada que está en nuestro disco. Si nosotros ahora metemos aquí. Si yo aquí ahora meto la puerta AND. ¿Veis? Aquí sigue siendo la original de la colección. Porque ahí no la tenemos grabada. Bien. Más cosas. Oye, ¿y qué ocurre si dices? No, es que mira, yo en mi diseño. Pues tengo una puerta AND. Pero yo quiero modificar la puerta AND. Pero solo, no quiero que se modifique en el diseño entero. Solo quiero que se modifique una en concreto. Porque quiero que se comporte de forma diferente. Porque le quiero añadir más patas. O quiero cambiarle simplemente el nombre. O lo que sea. Bueno, pues en ese caso. Lo que tenéis que hacer es lo que llamamos un clon. Tenéis que hacer una copia independiente. Y esto lo hacéis. Seleccionando la puerta y dándole aquí a copiar. Igual que antes. Pero ahora, en vez de un pegar normal. Le damos aquí a un clonar. Y nos aparece la puerta que, aunque tiene la misma apariencia. Pero en realidad es un clon. Es una puerta que es independiente. Entonces, si nos metemos dentro. Ahora veremos aquí que el nombre lo ha cambiado. AND, clon. Y esta es la forma que tenemos de saber que es un elemento diferente. Y ahora ya lo podemos modificar con seguridad. Que las modificaciones de aquí no se van a propagar al resto de puertas. Entonces aquí. Voy a llamarla. Esta es mi puerta AND. No es la puerta AND estándar. Sino que es una MIA en concreto. Y para que lo veáis mejor. Vamos a cambiarle los nombres de las patas. Vamos a llamarlo. MI A. Aquí llamarlo MI B. Y la salida C, por ejemplo. Pues se la vamos a quitar. La vamos a quitar. Y además le vamos a cambiar. Para no liarnos. Vamos a cambiarlo. Aquí voy a decir que esto es MI AND. La versión al hacer un clon te añade todo esto. Esto lo voy a quitar. MI PUERTA AND. Así. Y ahora nos vamos para atrás. Y veis que ahora se ha creado aquí. MI PUERTA AND. Con una descripción distinta. Con un nombre distinto. Pero esta ya es independiente de estos bloques. Y por supuesto aquí dentro. Esta no se ha cambiado. Esto sigue siendo exactamente igual. Que las otras puertas AND. También podemos cambiar el icono. Si te haces un. Si te haces tu propio bloque. A partir de otro. Pues por supuesto le puedes cambiar el icono. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle otro. Y vamos a meterle. Pues por ejemplo. Venga. Pues este. Un smiley. Es una puerta AND. Diferente. ¿Veis? Ahí la tenemos. Entonces. Esta es una manera. Muy fácil. De poder. Crear tus propios módulos. Editando otros. Pero ojo. Tenéis que clonarlos. Una vez que lo tenéis clonado. Ya los podéis editar. Y esto lo podéis repetir muchas veces. ¿Qué ocurre? Si yo ahora. Este módulo que está clonado de la SAN. Ya es un módulo independiente. Por tanto es un módulo. Totalmente independiente. Como si fuese algo nuevo. Si yo ahora hago un copy paste. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Copiar. Y pegar. Control V. ¿Esto que es un módulo independiente? No. Este módulo es el mismo que este. Es decir. Que si yo ahora modifico este. Y para que lo veáis mejor. Voy a cambiarle las patas. Le voy a quitar los nombres. Esto fuera. Esto fuera. Así. Fuera. Si ahora salimos. Se han modificado los dos. Porque. He hecho una copia. Y cuando haces una copia. Es el mismo módulo. Si quería haber hecho un módulo derivado de este. Pues. Lo clonamos. Y luego ya lo editamos. Y entonces ahí ya lo podemos editar. Y no se me editan. El resto de diseños. Por eso. La edición hasta ahora. En Ice Studio. No estaba implementada. Pero porque plantea. Problemas. De diseño más complejos. Que hay que tener cuidado. Así que. Cuando hagáis edición de módulos. Tener cuidado. Tenéis que saber bien. Lo que estáis haciendo. Si no estáis seguros. Pues podéis editar los módulos. Exactamente igual que hacíamos antes. Os creáis un diseño nuevo. Creáis vuestro módulo ahí. Y luego lo importáis como módulo. Y ya. Y ya está. Y ya por último. Otra de las mejoras. Que os voy a enseñar. Hay muchas más mejoras. Y muchas soluciones de errores. Pero aquí os estoy enseñando un poquito. Cuáles son las más importantes. Y es que ahora imaginaos. Que queremos crear. Pues un componente nuestro propio. Desde cero. Bueno. Pues una opción es. Clonar. Algún diseño de. Que ya tengáis. O de la. De alguna colección. Lo clonáis. Y lo editáis. Como hemos visto ahora. Pero aquí. En la colección Jedi. Hemos incluido ya. Unos templates. Que son unas plantillas. Que esto lo iremos ampliando. Esto de momento está hecho así. Para probar. Por ejemplo. Esta es una plantilla. Pues un componente genérico. Entonces le damos aquí. Y me aparece un componente. Este es un componente. Que tiene una entrada. Y una salida. Que ahora lo editaremos. Para añadirle más entradas. Pero si yo añado. Por ejemplo. Dos. O tres componentes. Estos como son templates. Estos tienen la peculiaridad. De que ya son clones. Es decir. Ya son bloques independientes. No hace falta que los clones. Ya por el hecho de sacarlos de template. Ya son independientes. De manera. Que si yo. Me meto en uno. Y edito. Aquí voy a poner. Esta es. Voy a poner. Mi. O bueno. Este es el pin. A. Lo voy a poner así grande. Para que se vea. Y salimos. Y ya está editado. Solo en este componente. No en estos. Porque estos son clones. Lo que pasa. Que explícitamente. No los he tenido que clonar. Sino que al sacarlos. De template. Son módulos especiales. Y entonces. Ya son independientes. ¿Cómo sabemos que son independientes? Porque lo pone aquí. Pone generic. Si hacemos un componente. Con este nombre. Con el nombre. Generic. Ya directamente. Al sacarlo de la colección. Ya va a ser. Independiente. Bueno. Pues una vez que tenemos esto. Aquí ya podemos crear nuestro módulo. No. Voy a crear módulos vacíos. Pero para que veáis. Como funciona esto. Lo voy a editar. Imaginaos que queréis meterle ahora. Este. Vamos a. Le voy a quitar aquí el nombre. Imaginaos que queremos meterle. Pues cuatro. O tres entradas. Bueno. Pues hacemos un copy paste. En los pires podéis hacer copy paste normalmente. Copy paste. Y. Tres entradas y dos salidas. Bueno. Le voy a borrar el nombre. Y. Copy paste. Ahí lo tenemos. Si ahora nos vamos para atrás. Pues se me ha modificado. Este. Componente. Y me han aparecido las tres entradas. Y las dos salidas. Voy a ponerle nombres. Bueno. Editamos. Y esto lo voy a llamar. Esta es la pata uno. Esta es la pata dos. Y esta es la pata tres. Y las salidas. Pues las vamos a llamar. La Q. Y esta es la H. Por ejemplo. Si la salimos. Veis. Me lo ha cambiado aquí. Y no me ha cambiado ninguno de estos. Luego aquí. Haríamos nuestro componente. Con sus pruebas. Y todo. Y ahora ya. Le diríamos. Venga. Pues esto ya es. Mi componente. Voy a poner aquí. Mi componente. Ya le meto un icono. Por ejemplo. Voy a meter este del agujero negro. Momento épico. La historia. Este que. Podemos ver por primera vez. Un agujero negro. Veis. Y así es rápido. Pues me he creado. Mi componente. Y estos de aquí. Pues son independientes. No los hemos modificado. Simplemente para que lo. Para que lo veáis. Si yo cambio algo de aquí. Salida. Modificada. Solo se va a modificar. En. Este componente. Y no se modifica. Ni en este. Ni en el resto. De componentes. Bueno. Pues a partir de ahora. Con. Con. Ice Studio 0.5. Pues ya. Podemos hacer diseños. Mucho más complejos. Esta versión que estamos ahora. Esta es la. La. Nightly Build. Os la. Instaláis. Desde la página de Ice Studio. Donde están colgadas. Estas últimas versiones. Pero tened en cuenta. Que es una versión de desarrollo. Y que tiene errores. Y de hecho. Yo ya he encontrado. Al hacer estas primeras pruebas. Yo he encontrado varios errores. Y ahora. Los voy a. Voy a abrir las incidencias. En GitHub. Y. Para que así. Carlos o Jesús. O quien quiera de la comunidad. Pues los solucione. Y lo vayamos. Mejorando. Mejorando. Entre todos. Así que si encontráis un error. Que posiblemente encontréis. Pues. Comunicarlo. Bien en la lista de FPGA Wars. O bien abrís. Una incidencia. En el GitHub. De. Aisha Studio. O en el GitHub. O en el Ford. Que tiene Carlos. Donde está sacando. Las. Ninely builds. Y. Nosotros. Cuando podamos. Pues lo iremos solucionando. Y así entre todos. Pues iremos. Avanzando. Una vez más. Muchísimas gracias. Charlie. A. A Carlos Venegas. Por estas mejoras. Muchísimas gracias. A Jesús Arroyo. Muchísimas gracias. A todos los de la comunidad. A también. A toda la gente de FPGA Wars. Que estáis constantemente. Probando las cosas que hacemos. Y mandando. Y dándonos. Feedback. Muchísimas gracias a todos. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que las FPGAs libres. Os acompañen.